Voy a cantar unos versos Voy a cantar unos versos Este corrido es un viejón de valor Se lo tiene merecido Le gustan los garipteos Y no se diga el fútbol Es tranquilo y muy alegre Nunca anda de fanfarrón Sabe disfrutar la vida Mientras lo permite adiós Y nos vamos hasta Chua, Michoacán Lo que no mi amigo fue el tapia Y así son los supremos Y este es puro Michoacán No le gustan los problemas Pero el que le busca encuentra Por ahí muchos tienen claro Que los tapia se respetan Por la buena es buena amigo Si lo respetan, respetan Ha sabido ser amigo Por eso muchos lo aprecian Es derecho y de palabra Es gente fina y derecha Si alguien le pide un favor Para hacerlo no lo piensa Señores ya me despido No sin antes mencionar Que lo que dice el corrido Es la purita verdad Que el señor fue el tapia El peso de la carta acabar Monro a partir No sin antes No sucias No sucias No sin antes No sucias